hola qué tal y bienvenidos a las divulgaciones de guardatiempo coincidentalmente últimamente me ha surgido una pregunta que me ha venido tanto por el canal de telegram que tenemos de guardatiempo que os dejo como siempre el enlace en la descripción pero también me ha venido por otro lugar que ahora no recuerdo y la pregunta en cuestión es he tenido un reloj que venía con la pila de serie la pila original de fábrica me duró 45 años luego se la cambie y me ha durado un año o dos en fin me ha durado mucho menos que lo que me duró la que me venía de fábrica y mucho menos que la duración nominal llegados a este punto lo que os quiero explicar es algo muy sencillo todos vosotros sabéis que hay pilas de diferentes marcas de diferentes calidades y de diferentes precios y es importante que adquiráis o que exijáis que os monten en vuestro reloj una pila de calidad me da igual que sea renata que sea son y que sea energía y ser de calidad reputada no que sea una marca blanca china que no conoce nadie esto es muy importante pero creo que todos lo tenéis en la cabeza ya y sabéis que se debe hacer pero hay un detalle mucho menos conocido y es la fecha de caducidad como ya sabéis o si no lo sabéis yo os cuento las pilas y las baterías tienen una tasa de auto descarga quiere decir que su nivel de carga va descendiendo aunque no se usen es decir transcurre el tiempo y al cabo de un año esa pila aunque no se haya usado y aunque esté en su blister original cerrada tiene menos carga es por esa razón por la que los fabricantes incorporan en sus embalajes la fecha de caducidad o la fecha de fabricación de la pila lo habitual es la fecha de caducidad y lo que estáis viendo aquí es una rayo back extra que dice fecha de caducidad 5 de 2024 o si vamos aquí lo que tendréis es una energía y ser 2016 donde dice fecha de caducidad julio de 2009 quiere decir que en base a cuando se ha fabricado el fabricante te garantiza que esa pila tendrá un buen rendimiento hasta esa fecha evidentemente a la hora de comprar una pila de calidad por si queréis optar por una energía y ser mejor una energía y ser que caduque en 2030 que una que caduque en 2025 es decir fijaros en esto porque sobre todo si tenéis un reloj con alta duración de pila un 10 years de casi o un reloj que tenga 5 o 7 años de duración de pila la auto descarga es importante además en el caso de que lo hagáis vosotros mismos es como guardáis las filas en casa eso también influye conservadla siempre en el blister original porque va protegida con cartón y plástico que es aislante si las tenéis abiertas pues es fácil que acabe tocando metal con metal o que tenga un imán por ahí y le haga perder todavía más carga es decir lo mejor en el blister original y por supuesto a temperatura controlada lo más baja posible porque la tasa de auto descarga aumenta es decir se descargan más rápido estando guardadas cuanto más elevada sea la temperatura ambiente así que conclusión exigir pilas de marca reputada lo principal en segundo lugar exigir pilas de fabricación lo más reciente posible o con fecha de caducidad lo más posterior posible y si las tenéis almacenadas almacenarlas en su blister original en un lugar adecuado y a una temperatura lo más baja posible nada más espero haberlo aclarado no sabía cómo enfocar este vídeo realmente no sabía si poner excel si curvas de auto descarga presentar las diferentes tecnologías de pilas creo que era liarlo al final esto es lo más sencillo simplemente tener en cuenta estos cuatro consejos y nada si os ha sido útil y si os gusta suscribiros al canal activar la campanita porque así youtube os notificará cuando publicó un nuevo vídeo que probablemente si éste os ha interesado pues el que os recomiende os va a interesar también no perdéis nada es gratis y ayudáis mucho al canal un dedito arriba hacer me gusta el vídeo porque eso también ayuda y me decís en los comentarios lo que pensáis hasta la próxima este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutierrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y